Buenas noches manchitos de youtube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso para explicar la mecánica de las paredes murales, que la verdad es bastante simple. Cabe aclarar que en el mapa oficial tenemos todas las ubicaciones y podemos ir marcando los que ya hicimos. Así que aprovechenlo, recuerden que está en la descripción. Volviendo al tema de las paredes, usaremos la querida pelotita que nos dieron para poder jugar con Klee, que es el Arpastum de viento. Una vez equipado, lo activaremos con el botón que corresponda, en este caso estoy en PC con la Z. Y con la mantenemos la E, podemos apuntar la pelotita. La tiramos hacia el muro y luego simplemente tenemos que golpear la pelota varias veces con la pelotita hasta que rompamos el mural y podamos conseguir el cofre. No hay mucha más ciencia que eso, y esta pelotita se usa para diferentes mecánicas dentro de lo que corresponde a la isla, así que aprovechenlo. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios y si no, nos vemos en el próximo video. Bye bye.